Bajo la batuta de Hugo Bernabé Guarneros García, ha crecido la Escuela de Boxeo Knockout 2, que tiene como sede el velódromo de Jalapa, un manager que aún es boxeador en activo con gran experiencia. Pues me hice campeón del estado de Veracruz y campeón del mundo hispano. Y pues fuimos a, de ahí nos fuimos a radicar a Estados Unidos y allá le ganamos al 50 de Estados Unidos. Guarneros García señaló que es una gran satisfacción transmitir sus conocimientos de boxeo a la niñez y juventud de esta ciudad y el deporte que se ha crecido en la rama femenil. Las mujeres ahorita nos están poniendo ya el ejemplo en el deporte, especialmente en el deporte del boxeo, porque pues aquí tenemos como unos cuatro hombres y los restos son de mujeres. Y pues a mí la verdad no sé dónde está quedando toda la juventud del boxeo, porque en mis tiempos sí había mucha, había un poquito de discriminación de las mujeres, pero ahorita este tiempo cambió. El manager señaló que en breve volverá a la actividad para comenzar, tendrá una serie de combates amistosos para después ya subir al cuadrilátero profesional. Por cierto, en el rin del velódromo, el 3 de noviembre, albergará una función a partir de las 19 horas. Para RTV Más Deportes, en cámara Gonzalo Cabrera, informó Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias!